¡Ey! ¡Pastor! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Cádiz! Y vamos a continuar, estamos en marzo, a falta de 12 partidos para acabar la liga, a falta de 4 episodios para acabar la liga Y un episodio extra, ya sabéis, con la final de la Copa de Rey, tenemos aquí a los jugadores de mes, Salvi puede ser, si es Salvi Pues muy bien, bien por Salvi, podría meter más goles y eso, podría tener más definición, pero bueno, tampoco se lo vamos a echar en cara ahora Nos enfrentamos a Albacete, Albacete que estará pues por abajo, ¿verdad? Sí, ahí está luchando por el descenso Descenso que no hay, porque no hay una división inferior a esta, pero bueno, ya me entendréis Vamos al partido contra el Albacete, primero del episodio, chubascos, pues vale, pues chubascos ¿Vamos a jugar con este equipo? Sí, en principio, en principio sí, la verdad Sí, no tengo pensado, mira, vamos a poner a Jonah, vamos a poner a Jonah que es un jugador interesante Y podríamos sacar a Abdullah, de hecho vamos a sacar a Abdullah, vamos a sacar a Abdullah por Tienza, ¿vale? Y bueno, pues hacemos así un par de cambios y vemos un par de jugadores que no estábamos viendo en los últimos episodios Y bueno, es lo que tiene, ¿no? Ahora solo tenemos un partido por semana, realmente siempre iremos con el equipo titular, casi siempre Podemos hacer un cambio, dos cambios, no como ahora, pero poco más, la verdad A continuación, vamos ahí a este jugador, el número 7 de Albacete, no tengo ni idea de quién será Aquí vemos calentando a Álvaro García Y no sé qué espera para empezar el partido, no sé por qué esto sale a veces, chido Entiendo igual que salga para partidos importantes y tal, pero ¿para un Cádiz-Albacete? Para un partido entre el primero y el penúltimo sale esto también No lo sé, estadio en medio, ojo, parece que el Albacete y nosotros jugamos en el mismo estadio No lo sabía Pues nada, pues estadio en medio, Albacete-Cádiz Vamos a por la victoria ¡Qué bien lo ha hecho Álvaro García, tío! ¡Qué bien se ha dado la vuelta! Se la ha colocado ahí para su pierna izquierda Y ha abarcado el primer gol de este partido a Albacete Que por cierto, si no recuerdo mal, fue el equipo que nos ganó 2-0, ¿no? O bueno, 0-2 en ese caso Creo que Albacete fue el equipo ese que nos ganó, que nos metió con goles rápidos Y después no pudo remontarlo, no sé, ahora después ese partido lo veremos Pero vamos, que este partido huele a que lo vamos a ganar nosotros Bueno No sé, tío Ha sido un jugador de la hostia ahí de Albacete en un momento Y ha tirado ahí sin ángulo, yo creo que él tiene que ir afuera, ¿no? Bueno, parece que va a la escuadra, tío Yo no sé cómo ha tirado ahí a la escuadra casi sin ángulo Un poco raro todo, ¿eh? Para, Soriano En un tiempo de descuento infinito Llevarán, irán a los mismos partidos, minuto 52 o así Y lo digo completamente en serio Lo que pasa es que como no ha acabado jugada Vale, por fin acaba jugada Y acaba la primera parte, madre Y hemos sufrido ahí un poco al final, ¿eh? Sí, hemos sufrido un poco al final El Albacete que, bueno, ha tenido en algunas ocasiones No muy claras, quitando... Ha tirado un tiro a puerta solo, ¿vale? Ha tirado solo un tiro a puerta De hecho, no ha contado cómo ha tirado puerta el tiro ese que parecía que iba a la escuadra No lo sé, la verdad Están fallando muchos pases mis jugadores Ya está viendo ahí el 38% de precisión de pases 90% el Albacete Albacete que no está jugando mal, la verdad No se ha dado problemas al final de la primera parte A ver si podemos tomar ahora nosotros el control del partido Y relajarlo Dormir el partido porque es lo que necesita ahora Madre mía, tío De verdad No lo sé, tío No sé cómo lo hace el Albacete, de verdad ¡Vamos! ¡Ahí está perfecto, tío! ¡Ahí está Hitor García que la aguanta, la deja para la llegada de Yona Y Yona que se estira Y marca el segundo, el gol que sentencia al partido de minuto 83 Estaba siendo un partido difícil, eh Estaba siendo un partido bastante, bastante difícil Y este gol ya nos da la tranquilidad Hasta el final ¡Uf! Lo ha vuelto a hacer, tío Ha sido una jugada parecida Ahora Yona no estaba tan solo para rematarla Pero bueno Casi marca gol ¡Ojo! ¡Pues ahora sí, tío! Ahora no ha sido un pase por abajo Ha sido un centro ¡Otra vez Hitor García, de verdad! Hitor García ha sido el mejor cambio que he hecho, de verdad Y ha marcado a Moa el tercero, tío Increíble Hitor García ha puesto dos asistencias increíbles a Yona Una ha sido gol La otra casi Y ahora ha puesto un centro aquí perfecto Para que Moa en tu fase de golea, tío Y marcase el tercero del partido Minuto 90 Ya estamos en descuento Esto está al acabar Y ha sido un partido difícil, eh El 0-3 no es una realidad ¿Vale? El 0-3 no es una realidad Hemos marcado dos goles ahí un poco a la contra ¿No? Cuando ya el Albacete pues tenía que lanzarse al ataque Y al final hemos ganado con tres goles Y tres tiros a puerta Es la realidad Hitor García, hombre del partido Para mí ha sido un jugador importantísimo, eh Sí, perfectamente Perfectamente podría ser el hombre del partido Ha salido Y ha dado dos asistencias Casi da tres Sí, la verdad es que sí Grandísimo, grandísimo partido Hitor García He decidido no sacar a Daniel Romera, ¿vale? He sacado a... A Tienza por... Por José Mari Porque José Mari estaba bastante cansado Y tampoco estaba teniendo su partido Y al final he cambiado a los extremos A Moa y a Hitor García Junto a José Mari, como digo Y Hitor García ha sido muy Muy clave Pues nada, vámonos al siguiente partido Llevamos ya 13 puntos de ventaja, ¿vale? Eran 11 los que teníamos antes Son 13 ahora El Valladolid Ha perdido Bueno, ha empatado Y por tanto ha perdido dos puntos Cifuentes vendido Nos dice aquí, sí Tenía un mensaje de que Cifuentes Tenía una oferta del Zaragoza, creo Pero es que claro Es que Cifuentes Se retiraba, ¿no? O que yo recuerde Cifuentes se retiraba No lo sé Bueno, aquí veis que se ha ido Cifuentes se ha ido al Zaragoza Le quedaba menos de 6 meses de contrato Y era libre de negociar su incorporación a otros clubes El Zaragoza ha hablado con él Y han llegado a un acuerdo Vale, pues no sé Se va a ir a Zaragoza Yo tenía entendido que se retiraba Pero bueno, da igual Le quedaba un año de contrato Y no tenía ninguna intención de renovarlo Además de que ya sabéis Que no vamos a hacer una segunda temporada Vemos que el Valladolid ha ganado su partido El Valladolid está fuerte, ¿eh? Nosotros estamos fuertes Pero es que el Valladolid Nos sigue el paso, ¿eh? Nos sigue ahí Desde la distancia Pero nos está dejando Prácticamente puntos Jugamos ahora contra la Cultura León Es el último partido Será contra el Córdoba Como habéis visto ahí Y vamos allá Contra la Cultura Pues bueno, pues igual Hacemos algún cambio No lo sé Podríamos hacer algún cambio Sí Podríamos Podríamos A ver ¿Qué podemos sacar aquí? No vamos a sacar nada Vamos a seguir con nuestro equipo Y ya está, tío Nuestro equipo titular Que hace varios partidos Que no lo usamos Al equipo titular completo Y nada Vamos allá, tío Contra la Cultura Leonesa No parece un partido difícil este Y a ver si ganamos, tío A ver si nos encierran, ¿vale? Eso también es bastante importante A continuación En el estadio del medio No sabe el Ruiz Calentando el Ruiz El Pichichi El Pichichi del equipo No sé si Creo que también de la liga Si es Pichichi del equipo De la liga De todo Cádiz Cultural Leonesa Vamos Al segundo partido del episodio Joder, tío La ha sacado el defensa Y la ha sacado el defensa, tío No sé por qué ha pitado al final La verdad No era malo el contraataque Había defensas y tal Pero estaban subiendo El Ruiz Estaba subiendo también Barral Estábamos ahí corriendo Probando con Alvaro García Sinceramente no sé por qué ha pitado Pero bueno 0-0 La cultural que está encerrada Y claro Según un equipo encerrado Es más complicado entrar A ver si en la segunda parte Con el cansancio Podemos marcar algún gol ¡Qué asco de equipo! De verdad Es que no se puede hacer nada ¡Vamos! ¡Dani! ¡Dani! ¿Dónde lo has tirado? ¡Dani! ¡Que estaba solo, tío! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jodeos, tío! ¡Jodeos! ¡Que ya veis todo el partido ahí encerrados, tío! Primer fallo yo creo que tiene la cultural Leanesan todo el partido Y Abel Ruiz Que es que no me lo he pensado De verdad Es que no me lo he pensado He dicho Voy a tirar Porque es que como la pase O como intenta hacer algo Se me van a echar cuatro encima Madre mía De verdad, tío Increíble El partido de la cultural, tío Todo el partido ahí encerrados, tío Sin hacer nada Increíble, tío Un minuto 84 Marcamos gol Y que se jodan, tío ¡Aitor! ¡Aitor! Que lo estabas haciendo muy bien, tío ¿Por qué la tiras fuera, hombre? Si eso era gol, ya Acaba el partido Y la cultural se jode, tío Se jode Hemos ganado Joder Contra un equipo que ha estado Todo el partido encerrado De verdad ¡Qué asco! ¡Qué asco! Un tiro a puerta hemos hecho Porque es que da asco Como juegan, tío Da asco De verdad Han tirado dos tiros Los dos desde fuera del área Porque es que, claro ¿Cómo se van a acercar Si no salen de su campo? Si no salen de su área ¿Cómo se van a acercar A mi portería que van a tirar? ¡Ay! Madre mía Estoy cabreado, eh Estoy flameando muchísimo Pero es que, tío Es para flamear, de verdad Mucho asco, tío Vaya asco de partido, eh Espero que la... No, iba a decir Espero que la Real No haga eso en la Copa del Rey Y la final No va a hacerlo, evidentemente Porque es la Real Sociedad No es la cultural de Onesa La Real Pues irá a ganar el partido Irá a ganar el partido Y dejará espacios Y seguramente Podamos aprovechar La velocidad De nuestros jugadores, ¿no? De algunos De nuestros jugadores Tenemos, por cierto Una oferta de Bolivia Que nos llegó También tenemos ahora Una de Gales No... No tengo mucho interés En aceptar ninguna No tengo mucho interés En aceptar ninguna La verdad Igual se podría hacer Se podría hacer Un episodio especial Con el Mundial Con alguna selección Igual se podría hacer No lo sé, la verdad No lo sé, la verdad Quizá para el próximo episodio Decida algo Decida si hacer Un especial del Mundial O no Ya veremos Tenemos partido Contra el Córdoba Último del episodio Y vamos a ir... Vamos a cambiar Algunas cosas ¿Vale? Vamos a probar Estaba pensando Que estos partidos Los podríamos aprovechar Para probar cosas Vamos a probar A jugar con Álvaro García Como delantero Sí Sí Vamos a probar Con Álvaro García De delantero Barral no me está convenciendo En estos últimos partidos Y bueno pues Igual con Álvaro García Aquí Un jugador muy rápido 93 de velocidad Y además Tener otro extremo Como es Dani Romera Igual nos podría funcionar bien Esto Incluso Probar a Dani Romera Como delantero Con Álvaro García Aquí de extremo No sé Creo que Estos partidos Que tenemos ahora Aquí a la final de copa Podemos usarlos Para probar Diferentes Tácticas Digamos Diferentes formaciones Con diferentes jugadores Y Venga Vamos a probar En este partido Con Dani Romera Como extremo Y con Álvaro García Como delantero Acompañando a Belruy ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar Mayor velocidad arriba Y poco más Porque Y vamos a perder En físico Evidentemente Barral es un jugador Mucho más físico Que Álvaro García Pero bueno Creo que nos puede funcionar bien Vamos a probar Y hay que ir tomando decisiones De cara a esa final de copa Que Está Cerca Podríamos decir Estadio Municipal Córdoba Cádiz Vamos a por el tercer Y último partido De este episodio Madre mía El Córdoba Sin hacer nada De repente Tiene una ocasión aquí Clarísimo Me podría haber metido Al palo Vamos Tío Joder Vamos Joder Álvaro García Marca gol Después de ese tiro Al palo de Salvi De verdad Escorto a los otros equipos Que están cerrados Mirad como están Tío Mirad como están Con las dos líneas De cuatro ahí Tío Es increíble Tío Todos los equipos Nos están encerrando ahora Y es imposible entrar De verdad Ahora hemos entrado Porque le ha caído Al paloma de Salvi Ahí no sé cómo Ha dado al palo Y Álvaro García Ha metido el robot Increíble Final de la primera parte 0-1 Estamos ganando Estamos ganando Pero no dominando El partido Ni muchísimo menos Bueno realmente Sí que estamos dominando El partido Pero sí en ocasiones El Córdoba 96% de precisión De pases El Córdoba está haciendo El partido de subida 61% de posesión El Córdoba Ya os podéis imaginar Y nada El Córdoba Es que no ha llegado Ha tenido una ocasión Ahí clarísima Que se ha sacado de la nada Pero es que está tocando Balón sin más De verdad Que toque balón Tío Mientras yo vaya ganando El partido Y acabe ganando El partido Me da igual Vamos Joder Tío Todos ahí De verdad Marca ya Joder Vamos Besados Tío Es que Me están dando asco Tío Me están dando asco Los equipos de segunda Ahora mismo Tío Porque se me están encerrando Todos Tío Es increíble No Es que no puedo Tío Es que no puedo ni tirar Habéis visto que Le ha rebopado bien En el defensa Madre mía Marcamos el segundo Marcaba el Ruiz Y A ver si marcamos Un tercero ya Para Para Reventarlos Carbillo Tú debéis Que darle de cabeza Porque vaya Tío No lo entiendo No lo entiendo Le da El palo Y mis jugadores No van a por el rechace Es que me parece Increíble Esto me pasa Por sacar rápido Gol de Córdoba Gol de Córdoba En el descuento En cuanto El segundo Tira puerta Es el segundo Tira puerta De Córdoba Sí Vamos a verlo Acaba el partido Ganamos al Córdoba Es el segundo Tira puerta Sí Efectivamente Es el segundo Tira puerta Después es que ha tirado La primera parte Muy bien Muy bien ¿No? Es que ha tirado La primera parte Que ha sido desde su casa Muy bien ¿No? Sí Maravilloso Bueno pues ganamos Uno o dos al Córdoba Otro equipo pesado Otro equipo que se ha encerrado Y otro equipo Que me ha jodido Me ha jodido bastante Me ha marcado a gol Prácticamente En el único tiro Que han tirado Y porque yo me he equivocado Sacando rápido En fin Uno o dos Ganamos al Córdoba Y Claro Es el último partido Del episodio Pensaba Pensaba por un momento Que quedaba uno más Pero no Es este el último Cerramos el episodio A 16 puntos El Valladolid A ver Vamos a avanzar Hasta el siguiente partido Porque yo creo que Yo creo que el Valladolid Va a ganar Y se va a quedar a 13 ¿No? No creo que se quede a 16 Vamos a comprobarlo Soriano por cierto Llega a 77 de media Máximo de su potencial Olivan Llega a 76 de media Máximo De su potencial Así que lo dejaré de entrenar Ya para el próximo episodio Ya tampoco queda mucho de serio Pero bueno Pondremos a entrenar A otro jugador Y vamos a avanzar Para ver A cuánto exactamente Se queda el Valladolid De nosotros El siguiente partido El siguiente episodio Empezaremos con un partido Contra el Oviedo Pero antes este del Valladolid Que Se queda a 15 Ha empatado Ha empatado el Valladolid En casa Frente a Osasuna Y nos quedamos A 15 puntos 15 puntos 15 puntos Son 15 puntos Eh A ver Quedan 9 partidos Creo Si no me equivoco Quedan 9 partidos 15 puntos Son 5 Vaya Que en el próximo episodio Podríamos llegar A ganar la liga Cuidado Porque en el próximo episodio Podríamos llegar A ganar la liga ¿Nos queda algún partido Contra Valladolid? Nos queda No, no nos queda Ningún partido Contra Valladolid De hecho Así Bueno Nos queda el Granada Por aquí El Rayo Granada Rayo Y Osasuna Como equipos fuertes Además Evidentemente La Real Sociedad En la final de copa En fin Quedan episodios interesantes Tenemos aquí las ofertas De la selección Ya veré Lo que hago Si cojo una selección Si no Igual la cojo Y después no juego al mundial Porque no me apetece No lo sé Ya lo veremos Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós